León está cerca de tener a su tercer refuerzo que también es proveniente de Liverpool. Al parecer la fiera no ha terminado de hacer sus fichajes pero aún está a tiempo para ello, ya que el próximo 9 de enero se cierra el mercado de fichajes de la Liga MX y los panzas verdes están cerca de hacer otro fichaje de cara al clausura 2024. Y se trata del uruguayo Gonzalo Napoli, ya que su negociación está muy avanzada. El jugador de 23 años se desempeña como medio centro y ya ha tenido paso por tres equipos de la Liga Uruguaya. El primero de ellos es Liverpool de Montevideo, el segundo sería Sporting Defensor y el tercero el River Plate. Con Liverpool donde se acabó de coronar como campeón sumó 15 partidos en el último torneo y anotó solamente un gol, pero ya suma 8 títulos con Montevideo. Así que Gonzalo Napoli se unirá a la lista de jugadores uruguayos que están con la fiera. Y en cuanto a las bajas, Omar Fernández dejará de ser jugador de León para jugar con Viña del Mar. El colombiano que aún es propiedad del grupo Pachuca se irá de préstamo por un año a este equipo chileno. El extremo llegó en la apertura 2021 con León. Esto después de alcanzar las semifinales con la Franja de Puebla. Sin embargo, su desempeño no fue el esperado, así que tuvo un retorno con los camoteros. Y en el segundo semestre del 2023 regresó con León. Y ahora se marcha con un rendimiento de 60 partidos y 4 goles. ¿Qué opinas de las bajas y altas que ha tenido León al momento? Déjanos tu opinión aquí en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!